Y los atentados en diferentes partes de Antioquia y Chocó no son aislados, opinan los analistas del conflicto. Están de acuerdo con el vicepresidente Óscar Naranjo en que los ataques contra la fuerza pública son la respuesta a los operativos de la policía que se han adelantado contra la estructura del Clan del Golfo. Advierten que estas actuaciones podrían mostrar no sólo la presencia, sino la rápida expansión de estos grupos armados ilegales. Para los analistas del conflicto, los ataques contra la fuerza pública en Medellín, Santa Fe de Antioquia, Carepa, Necoclí y Acandí en el Chocó tienen una misma explicación. Un plan para asesinar miembros de la fuerza pública especial dirigido más es contra la policía, porque no es sólo el plan pistolas, también se están utilizando explosivos. Situación que genera zozobra en algunas comunidades por la expansión que se ha visto de esta banda criminal. Ya está demostrado que hacen presencia en el Valle de Aburrá, ya nadie puede decir que no están acá, ni la policía puede decir eso ya, ni lo puede decir la alcaldía, ni lo puede decir el gobernador de Antioquia. Quiere decir que están tomándose toda la zona periférica del Valle de Aburrá, eso incluye Medellín obviamente, tienen todo el corredor que va desde toda la ruta de San Cristóbal al túnel de Occidente, pasando hasta llegar a Urabá. Para Quijano el incremento de hechos violentos en municipios del oriente antioqueño como el Peñol también se debe a la expansión del Clan del Golfo hacia esa zona del departamento.